Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedreo. Os traigo una partida del más rápido del oeste. Estamos hablando de Hikaru Nakamura, una partida que se ha jugado en el Rapid Chess Championship, donde Hikaru Nakamura en esta ocasión estaba jugando con Jeffrey Sion. Bien, vamos a ver rápidamente esta partida porque es muy muy interesante y os pongo esta pantalla porque si no, no vais a ver nada. Y Nakamura en esta ocasión sale con caballo F3 con una apertura ready. Le contesta Jeffrey Sion con D5, E3, caballo F6 y C4. Bueno, un estilo inglesa aquí va a transponer rápidamente tras E6. Nakamura juega ya sus esquemas con B3 para llevar el alfil a la gran diagonal. Bien, pues una apertura muy usada por él. Aquí juegan C5, las negras atacan directamente al centro, controlándolo, ganando espacio y alfil B2. Ese alfil ya se coloca por la gran diagonal donde las negras sacan su caballito a C6. Se produce en cambio C por D5 y E por D5. A lo que Nakamura ya saca el alfil tocando al caballito y de paso dando rayos X al rey. Esquema muy empleado por Hikaru Nakamura. Las negras desarrollan el alfil porque en alguna variante quizá este caballo quiera venir a E5, el caballo de C6 está clavado. Bueno, sacamos también el alfil a D6 que controle esa casilla y de paso ya pues preparamos el enroque. Nakamura se enroca, también lo hace Jeffrey Sean con enroque corto ambos y D4. Nakamura lleva otro peón al centro, se produce en cambio C por D4, caballo por D4 metiendo ya presión ese caballo pero ahora ya no está clavado. Por lo tanto, no hay ningún problema. Alfil D7, las negras acaban su desarrollo de piezas menores y aquí alfil E2 juega en este momento Hikaru Nakamura. Bueno, este alfil ya ha cumplido su cometido. Las negras siguieron con torre C8 posicionando una torre en la columna abierta y caballo de D2. Nakamura también termina el desarrollo de piezas menores. Jeffrey Sean llevó el alfil a B8. Cuidado que te meten una dama en C7 y te dan jaque mate con tomate en la casilla H2. Hay que tener mucho cuidado en este tipo de posiciones. Nakamura lleva una torre a C1 diciendo oye, ¿quieres colocar la dama ahí en C7 a rayo de X de mi torre o qué pasa aquí? No lo hace Sion sino que juega D7 quizá para meterla ahora en D6 diciendo oye, que todavía tengo posibilidades de darte mate rápidamente. Pero Nakamura lo que hace es torre 1. De esta forma no sirven jugadas como Dama D6 ahora amenazando mate porque nuevamente, bueno, pueden defenderse con caballo F1 y quizá para eso ha quitado la torre. Quizá para hacer alfil F1 llevando el alfil a esta casilla que será muy buen defensor porque siempre pueden jugar C3 y este alfil defiende las casillas blancas. Se juega torre FD8, centraliza la torre Sion y alfil F1 ya metiendo pues el alfil a defender el peón D6 otra vez no sirve porque como digo G3 y este alfil defiende muy bien las casillas blancas. No pasa nada aquí. El blanco totalmente sólido. Se juega caballo E4 y Sion mete el caballo lechuguero. Nakamura sabe que eso es un caballo lechuguero que hay que eliminarlo. Ya se lo enseñé yo cuando jugué con él. Cuidado con el caballo lechuguero que te he metido y lo sabe y sabe que hay que eliminarlo y por eso aquí lo elimina. Caballo por E4, broma aparte de por E4 y caballo por C6 produciéndose el cambio y tocando a dama y torre pero evidentemente ese caballo cae también. Torre por C6 quizá no sea lo mejor por lo que vamos a ver. Aquí parece mucho más fino alfil por C6 dando un poderoso ataque a la dama blanca pero Sion juega con torre por C6 quizá para doblar sus torres y aquí dama D4 y ahora es Hikaru Nakamura el más rápido del oeste el que amenaza el típico jaque mate con tomate por la gran diagonal. Batería de alfil y dama muy peligroso posicionado ahí. ¿Qué hacen las negras para defenderse? Bueno se defienden con la torre torre G6 para el jaque mate y además esta torre cuidado que está clavando este peoncito y puede venirse en alguna variante el alfil H3. No en estos momentos porque también está bien defendido por por el alfil o sea que tampoco pero sí es verdad que en esta posición hay temas sobre la dama. Cuidado un descubierto aquí si hace alguna tontería en cualquier momento te están frillendo ahí la dama que está expuesta. Se juega torre E1 no se pueden jugar ahora jugadas como alfil H3 porque te meten el jaque mate en la última dama por D8 dama por D8 y torre por D8 el rey ha quedado atrapado mate de pasillo. Por lo tanto lo mismo sucedería con por ejemplo alfil G4 el mate de pasillo igual está bueno pues la torre está defendida solo una vez el alfil se interpone así que lo que hace aquí Jeffrey es poner el alfil. Dice bueno mi alfil está defendido por la dama si desclavo este alfil que había quedado clavado. Y ahora aquí juegan G3. Fijaos que no es bueno capturar alguno que está diciendo oye que se zampe se peón. Dama por A7 muy mala. ¿Por qué? Porque las negras tendrían un golpe muy muy potente. Alfil por H2 extrayendo al rey tanto si comen como si no comen están perdidas. Por ejemplo vamos a ver rey por H2 dama H4 jaque y realmente se está pasando la torre por 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 la columna H tras por ejemplo rey G1 viene la torre se amenaza mate en H2 y en H1 si ahora le dan un respiro a su aire pues viene el feón doblado que amenaza directamente F2 defendido por la dama jaque mate por lo tanto estarían perdidas. No vale 4 aquí para defender el mate con la dama de H6 porque vendría igualmente F2. Claro aquí si si capturan con el peón viene dama H2 mate directo porque el rey ya ni se ni se puede escapar por F2. Si como digo E4 para defender con la dama igualmente F2 y tras dama por F2 el rey se ha quedado atrapado y la dama da mate en H2 en H1. Así que cuidado con ese alfil por H2 que hace aquí Nakamura que parece que lo ve todo rapidísimamente por algo el más rápido lo este juega G3 interponiéndose a la acción del alfil y ahora y también dándole un respiro a su aire y ahora aquí alfil G4 le mete Jeffrey Sion tocándola a la torre. Torre de 2 se aparta y el peón ya está empezando a estar maduro. Juegan torre 8 centralizando la torre no apartándola del ataque por la columna y aquí juegan alfil G2 posicionando mejor este alfil aunque parece que ya se podía zampar tranquilamente Nakamura ese peón pero prefiere retrasarlo pone el alfila en G2. H5 juegan aquí al ataque vienen contra el fianchetto a atacar fuertemente y dama a4 no se lo zampa todavía sino que la lleva a h4 aquí jugaron perdona a4 jugaron h4 las negras y torre por d6. Brutal sacrificio de Hikaru Nakamura pero eso sí momentáneo. ¿Por qué es momentáneo? Porque tras la captura viene un alfil por a3 y las blancas van a recuperar la torre porque ha quedado clavada. Aquí jugaron alfil d7 tocando a la dama y ahora Shinaka ya zampa el peón y obtiene un peón de ventaja y ahora aquí h3 metiéndole presión al alfil defendido el peón por su alfil. El alfil tiene que retirarse. Cuidado que estas posiciones son peligrosas porque el rey se ha quedado ahora mismo sin respiración y cualquier tema por la columna abierta podría desbordar a la posición blanca por por la por la fila quiero decir por la fila por la primera fila porque sería como un mate de pasillo. Se juega se juega aquí alfil c6 y esto es un error que permite un golpe del más rápido del oeste un tremendo golpe. Os invito a parar el vídeo aquí e intentar pensar qué golpe le mete Nakamura a la posición de las negras. Bien le mete torre por c6 brutal contundente diciendo oye qué pasa aquí. Torre por c6 no puedes capturar porque se te cae la dama y perdería la partida. Torre por e7 y las negras para las duchas. Es por eso que aquí jefrición captura con el peón pero qué pasa que tras la captura dama por e7 torre por e7 y alfil por d6 y las blancas se han quedado con dos alfiles y peón pasado muy poderoso un peón cabezón y están muchísimo mejor. La torre está tocada jefrición intenta torre de 7 para cuando aparten venir a d1 clavar este alfil e impedir que se zampe en ese peón y también inmovilizar de alguna manera alfil y rey. Así que tras alfil c5 torre d1 clavando a ese alfil evitando que se muevan ni el rey ni el alfil. Pero es que ya aquí Nakamura empieza con el peón cabezón avanzarlo como si no hubiera un mañana. Este peón corre como Usain Bolt ya torre a1 intentando pararlo pero sencillamente aquí juegan b4 las negras y las blancas y las negras no se pueden zampar este peón porque alfil por h3 se libera al alfil y al rey y ahora sí que la ventaja ya es grandísima con los dos alfiles con todo abierto. A ver si puedo hacer esta flecha. Con todo abierto son potentísimos esos alfiles. Así que jefrición que sabe que eso lo va a perder dice bueno pues juego f5 luego voy a jugar g5 y g4 a ver si puedo apoyar este peón y de alguna manera intentar atraparte ese peón cuando llegue a la última fila porque claro el peón ya empieza a subir a 5 a 6 está cubierta por el alfil a 7 está cubierta por el otro alfil y aquí esperan pues como este alfil está clavado que corone el peón la última para cazarlo pero tras g5 a 6 defendido el peón g4 y a 7 defendido por el alfil en este momento Sion se rinde y Naka ganó el torneo después de vencer también a Andre King. ¿Por qué se rinde aquí? ¿Por qué se rinde aquí Sion? Pues porque está perdido. Os invito también a parar el vídeo e intentar pensar cómo se gana esta posición se gana muy sencilla ya de paso pues darle al vídeo ahí potencia un me gusta también al botón de suscribirse y a activar la campanita es muy importante y bueno para ganar esto como lo hacen aquí pues sencillamente las negras tienen que mover no se pueden ir de la columna porque si no corran al peón eso ya lo sabemos y no se de esta manera tienen atrapado tanto al rey como al alfil si juegan el rey rey F7 por ejemplo la blanca gana con alfil B6 y tras rey E6 por ejemplo alfil A5 y ese peón ya no lo ataca nadie porque el alfil obstaculiza el camino de la torre y corona a la siguiente bien amigos pues un partidón de hikaru nakamura ha estado guapo eh dejarme un comentario también en la descripción del vídeo bueno la descripción no en la caja de comentarios si sois tan amables y en ella en la descripción os estoy dejando el enlace a la página web de chel.com para que podáis registrar y jugar al ajedrez también todas mis redes sociales y sin nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar un gran saludo para todos amigos